¡Baila la cumbia! Cumbia Cumbia sin nombre ¡Baila esta noche! Cumbia, cumbia ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Baila esta noche! ¡Sabroso! ¡Qué chula y una rama! ¡Conceso! ¡Vamos a regresar! ¡Abran la rueda grandota! ¡Abran la grandota! ¡Con la cumbia sin nombre! ¡Cumbia! 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 ¡Y esta cumbia va para mi bandera poderosa! ¡Para mi flaquita de Zacatelco! ¡Para mi chula y diva! ¡Poderosa Tania Garrito Mix! ¡Que sale la rueda! ¡Cumbia! ¡La cumbia sin nombre! ¡Fuerza! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabroso! ¡Cumbia! ¡Venga el sueño de los latinos! ¡Venga el sueño de los latinos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fu! ¡Cumbia! Cum, 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 cum Famoso Cumbia 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 Viene la familia Romero Castillo Desde el fin Erika y siempre contigo Famoso Cumbia Cumbia Se deshizo Para ver que te regalé De la mala que es famoso Y así se hizo Papá yo me traigo con la boca armada Cumbia El cosal Ya llevo el manolito la machis El cortito y el marquitos Mani, mani y el pelo albeirón en guachas Chichar Cumbia Cumbia Hasta el cielo Para el guajal al pomo chichocoriano Y el huesitos Toda la mano a los pitugos de Tepensala Famoso Cumbia 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 Sabroso Sabroso Y ya quedaron los quelosos Que necesito Que toritos de hambre Chitana, guacha Y así Cuando me iba en la vidriera Los vidrios que nunca se rompen Y aunque nos garra putazos Cucun, 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 cucun Echale nomas a su perro Que se ha ganado malditas El, el, el más poderoso Madroso Cucun, 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 cucuny El fantasmero Cucun, cucuny Hasta el cielo Babosos Cucun No chamos en la polis ¡Suscríbete al canal!